Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos ahora presenciando un acontecimiento super original, bueno, que para mí es primera vez que lo veo, porque aquí en Zaragoza está nevando. Voy como un paraguas porque a la vez que ha nevado toda la noche, la ciudad ha amanecido blanca, blanca, y está lloviendo con hielito, bueno, no sé cómo explicarlo, así que si pueden volver aquí un poco atrás de mí, cómo se ven los coches y todo, y se está haciendo un poco complicado caminar, mi objetivo es llegar al parque grande y hacer unas tomas super originales, antes que el agua derrita la nieve, así que quédense conmigo y acompáñenme. Nuestro objetivo principal es venir al parque grande y es el objetivo de captar estas imágenes super originales, nevadas, que nunca se habían visto en Zaragoza. Qué bonito es, así que los dejo y disfrutemos de esta hermosa imagen nevada de la ciudad. Hacer estas fotografías y grabar este vídeo está siendo un poco complicado porque hay que tener cuidado de no resbalar porque está lloviendo, la nieve se está derritiendo, hay agua por todos lados, y bueno, con cuidado, pero no me va a detener al hacer unas fotos y unos vídeos originales. Y esto no podía faltar en CityWide la primera vez que nieva en la ciudad de Zaragoza, así que estamos en el parque grande y se ve super, super original, así que a continuación unas originales imágenes del segundo parque. Bueno, continuando con la búsqueda de lugares originales hoy que ha nevado en la ciudad de Zaragoza, estamos aquí atrás o al frente de la Basílica del Pilar, que a ver, se ve, se ve, se enfoca, ahí está. Así que ahí podemos ver la Basílica del Pilar, que se enfoca bien, aquí está, y se ve nevada, wow, que original. Y aparte, estamos aquí en todo lo que se ve, el paseo es lleno de nieve y luego podemos ver la ribera del río Euro, que también está nevada, así que vamos a buscar unas fotografías super originales y dejanos en Instagram. Y dejanos en Instagram. ¡Gracias! CityWay conquistando la ciudad cuando neva en Zaragoza Wow, que original Bueno, hemos llegado al Palacio de la Alfajería y desde el Jardín de los Olivos Que está súper original, todo nevado y de fondo tenemos al majestuoso Palacio de la Alfajería Así que terminamos aquí nuestro vídeo recorriendo la ciudad de Zaragoza En un día que por primera vez mis ojos ven que nieva y por primera vez, bueno, nieva desde hace ya varios años Creo que del 2008, es la última vez que ha nevado y así que a disfrutarlo Si te ha gustado este vídeo, pues dale me gusta, compártelo con tus amistades Y nos vemos en próximas aventuras Así que nos quedamos disfrutando con una hermosa imagen del Palacio de la Alfajería Totalmente cubierto de nieve Así que feliz día y gracias por verlo Hasta luego Gracias por verlo Gracias por verlo